Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo de Carrera de Corea en Madrid Y vamos a continuar Estamos en el mercado de invierno de 2025 Y vamos a tener hoy Copa del Rey Vamos a tener Liga Y vamos a tener traspasos Traspasos con cuidado Porque estamos aquí al límite del presupuesto, ya lo sabéis Y con un par de ventas gordas se nos vuelve a liar Y no queremos que se nos liga Así que hay que ir con cuidado Y siempre que vendamos hay que fichar Y eso, pues a ver, puede estar bien Pero va a llegar a un punto en el que es que va a ser imposible Porque no va a tener más espacio en plantilla Pero bueno, hay que hacer O tenemos que hacer lo que podamos, ¿no? Vamos a comenzar con una rueda de prensa Previa a las semifinales en la Supercopa de España Contra Valencia ¿Jueremos hoy la Supercopa de España? Pues claro Jueremos la final de la Supercopa de España Que no sé contra quién será Porque la verdad es que no sé cuál es la otra semifinal Pero entiendo que será el Barça Y es posible en el Atlético de Madrid, la verdad No creo que haya ningún otro equipo Sinceramente ¿Volverá Félix a desplegar un buen atendimiento? Pues sí, confío en que Joao Félix va a estar fino Para este partido, para esta semifinal Voy a ver antes cuál es la otra semifinal Simplemente así por interés, por saber Quién puede ser nuestro rival en la final Y efectivamente Atlético de Madrid y Barça No No nos hemos equivocado Pues bien, con todo listo Y con nuestro Super11 en el Madrid Nos ofrecemos al Valencia Como locales Y esto va a acabar pues en goleada Tenía toda la pinta 4-1 Con un jugador menos incluso Con esa expulsión de Andrew Robertson Sancho ha marcado Ha marcado a Joao Félix Y Mbappé ha marcado un doblete 4-1 Y a la final contra El Barça Pues no lo sé Se tiene que jugar todavía el partido Pero lo más probable Es que sea el Barça Robertson se perderá a la final ¿Y Joao Félix qué? Que está sorprendido de que le ponga transferible Pues no sé, que te sorprendes Llevas un año en el Barça En el Barça mete goles Y aquí no Pues te pongo transferible No hay más No hay debate Y te vas al Barça si quieres Y si el Barça quiere también Y puede pagar un traspaso por ti Kai Havertz Cedido al Bayern Leverkusen A ver, cesión necesaria ¿No? Dentro de lo que va a ver Con el fichaje de Rodri Pues Es que Havertz se ha vuelto a quedar sin sitio El Barça le mete 4 al Atlético de Madrid Y Kai Havertz Rechaza Ah, rechaza irse al Manchester United Rechaza irse al Manchester United ¿Será porque se quiere ir al Leverkusen? No lo sé Lo que sé es que tenemos clásico A la final de la Supercopa de España Eso sí que lo sé ¿Qué esperas del partido? Pues que vamos a ganar ¿Qué voy a esperar? ¿Crees que el Barça está preocupado? No lo sé, quizá ¿Crees que volveremos a desplegar un gran rendimiento? Perdón Sí, creo que sí Y creo que ganaremos al Barça en este clásico Pues sin más Clásico de la final de la Supercopa de España Se lo pierde Andrew Robertson Va a jugar ¿Chilwell? Sería lo normal Sí Es lo normal Y es que va a jugar Jugamos en el Wanda Metropolitano Hasta la final de la Supercopa de España Y sin más Podemos ir al partido Un Barça que se ha debilitado Con la pérdida de Jogic Al llegar a este mercado de invierno Y que veremos que Nos saca Ahora Ahí acabamos a un clásico Con Figo en la grada Claro que sí Espectacular Pues nada Pues con Figo Nos vamos a enfrentar al Barça En el Wanda Metropolitano En esta final de la Supercopa de España Vamos a marcar a André Ter Stegen Por aquí Vamos a Lucas Diñe Creo que es ese Creo que también tenía por ahí al Engled Raheem Sterling Creo que es todo bien Ese ahí parece Carlos Salenya Vamos a ver que aún se saca el Barça Para este partido Y bueno pues nada Ahí lo vemos Ter Stegen Guillén Jaime Que ves Víctor Lindelof Y Clement Lenglet En defensa Lucas Diñe en el lateral izquierdo Ludovic Reis Junto con Carlos Salenya Y Blasic en el medio Arriba Abel Ruiz Christian Pavón Y Raheem Sterling Pues nada Pues el Barça que se ha conocido Bastante inferior al nuestro Pero bueno Lo que hay Somos muy superiores ahora mismo Ya no solo al Barça A cualquier equipo del mundo Y lo vamos a demostrar En esta final Es que no pueden parar en Mappé Es que Mappé coge el balón Y es una agilidad Un todo Es todo El tiro Bueno lo han conseguido Blockarte en este Pero el rebote Lo ha cogido Sancho Que marca primero Increíble penalti Que me ha hecho Lindelof Amarilla Pero vamos A nivel de sacado roja Porque no llegaba Es que no llegaba Ni de coña Menuda entrada De Lindelof Bueno pues penalti Voy a fallar Pues es probable que falle La verdad No nos vamos a engañar Es probable que falle el penalti Venga Pues ahora la primera parte Vamos 1-0 de descanso No está siendo Nuestro mejor partido También ha fallado Un penalti Pero El Barça Tampoco está generando Mucho peligro Así que No creo que tengamos problemas El Barça Volcaba al ataque Minuto 89 Vamos 3 para 1 Vamos 3 para 1 Vamos 3 para 1 Y cerramos el partido Minuto 90 de partido Ojo porque ha sido Un partido difícil Ha sido un partido difícil En la segunda parte Se ha complicado bastante No he tenido apenas ocasiones Y acabamos de tener Esta en el 89 Porque estaba ya el Barça Completamente volcado al ataque Y hemos metido Un malo en profundidad Pero ojo al partido Porque se había complicado Bastante Y así se va a acabar Con el Barça Tocando atrás Con 3 centrales ya Y con un 2-0 Que nos da Otro título más En esta serie En este caso La Supercompa de España Seguramente El título más flojo De todos Pero bueno Un título más Que sumamos al palmarés Vamos a ver a Rafael Barán Nuestro capitán De levantar ese título Vemos a los jugadores Ya celebrando Lo están a tope Ya celebrando Esta Supercompa de España Y nada pues Lo he dicho Un título más Que nos llevamos Y que muy bien tío Oye pues Pues eso que nos llevamos Eso que nos llevamos No mejor ganarlo Que perderlo ¿No? Evidentemente Vemos a Rafael Barán Que coge el trofeo Y ahí está Lo va a levantar Y todos contentos Con otro título más Muy bien Buen partido El Barça A ver Ha sido un partido difícil En aspecto ofensivo Defensivamente El Barça no ha generado Nada prácticamente Ha tirado un tiro En todo el partido Y eso no ha sido Problema Y mucho menos Vamos a volver A nuestra realidad Al mercado de invierno Bueno Antes tenemos esto ¿Qué pasa? Pero ahora es una victoria Tan clara Hemos ganado la final ¿Qué hemos ganado la final? Kimmich sigue en plena forma Sí ha estado Bueno A ver No ha sido un partido Espectacular de Kimmich No ha tenido errores atrás Con arriba tampoco Se haya aportado mucho Debimos haber ganado por más Bueno No hemos generado yo creo Ocasiones tampoco Para ganar por más No creo que no Bueno El penalti El penalti sí Hay ofertas por Jovic Ahora sí Volvemos a nuestra realidad Que iba a decir antes Al mercado de invierno A la liga Y a una oferta Por Luka Jovic Vamos a ver eso Me interesa Me interesa saber Quién quiere llevarse a Jovic Y cuánto quiere pagar por Jovic Sobre todo Y claro Vender a Jovic es un problema El Milán El Milán Sin duda Un traspaso curioso Traspaso libre de Walter Benítez Al Hertha de Berlín Bueno Y qué quieres que te diga Pues vale Pues vale Viendo cómo está la situación ¿Cuánto me dice el juego? 160 me dice el juego Aquí me pone Prácticamente 200 Voy a poner 160 Vale Vamos a poner entre 135 y 160 Por Luka Jovic Y a ver cuánto está dispuesto A pagar en Milán Quizá otro equipo Pagaría más Pero no sé si el Milán Puede pagar Más de 160 millones Por Jovic Que seguramente los vale Pero no sé si puede pagarlo El Liverpool Quiero a Luka Jovic Vale Vale Al Liverpool Le pone incluso Más de 200 millones Voy a pedir lo mismo 160 Espérate ¿Cuánto está ofreciendo Al Liverpool? 140 Es que el Liverpool Ofrece 140 No le voy a poner 135 de mínimo No tiene sentido Voy a ponerle 160 también Porque es lo que le he pedido Al Milán Pero si después Hay que negociarlo Para intentar sacar más Negociamos para intentar sacar más Al Liverpool le voy a poner De mínimo 145 Bueno Si bien no te paga 140 Que suba Al menos 5 millones más ¿No? Vale Haber cedido Se va al Bayern Leverkusen No quería irse a United Porque estaba la oferta De Leverkusen Muy curioso esto 142 y medio Decide pagar el Milán Son apenas 2 millones más De lo que paga El Liverpool Ya de primeras De momento no voy a tocar nada Vamos a ver cuánto paga El Liverpool Y ahí vamos viendo Hay interés por Grimaldo Cláusula de rescisión De Nelson Palacios Pagado 5 millones No Eh... No 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 La respuesta es un no Un no rotundo No sé cuánto está valorado Pero 5 millones No No, 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 no Que al final Tampoco quiero el dinero Para nada Que al final Si vete a este jugador Por más dinero Es probable que tenga que Fichar a algún jugador Para compensar Y no pasarme del límite Pero que no lo voy a dejar Salir por 5 millones Tío, no Que no lo dejo salir Por 5 millones Tío No No lo voy a dejar salir Por 5 millones Tiene 10 de valor Tampoco le voy a poner Una cláusula altísima Le voy a poner una cláusula Que puedan pagar 15 millones O algo así Vamos a ver cuánto Me deja poner el juego De cláusula Y cuánto le pongo yo Después Quiero renovar Vale, que renueve Sí, 4 años Muy bien Y la cláusula La cláusula Esto es lo que yo quiero ver No, no Yo quiero ver cuánto Me deja el juego poner Y en función de lo que Me deja el juego poner Me deja poner 25 Vale, voy a dejarla 20 Vamos a dejarla en 20 ¿Vale? 20 Tiene 10 de valor No es una locura Que paguen 20 millones Sueldo Lo voy a poner 50 Está cobrando 15 Le voy a poner 50 Vale Bueno, no me rechaza No me rechaza No sabía cuánto tenía que ponerle He puesto 50 Para ir sobrado Y ha faltado Y ha faltado Por increíble que parezca Bien, pues eso Palacio renovado No va a salir por 5 millones Veremos si sale Ya veremos si conseguimos Sacarlo o no 152 y medio Paga el Liverpool A ver cuánto podemos sacar A ver cuánto podemos sacar Voy a negociar primero La de Liverpool Porque la de Milán Es más baja Negocio la de Liverpool Que sé que va a pagar más Y si el Liverpool Me paga 160 Pues entonces al Milán Le voy a pedir 160 Y de 160 No voy a bajar Evidentemente Le voy a pedir 180 A Liverpool Vale 143 y un 5% No me empieces a meter Porcentajes Que a mí eso Es que no me interesa nada 170 Trabajo 10 millones 154 160 Y cerramos ¿Cuánto me estaba ofreciendo? ¿Me ofreces 152 y medio Y no me aceptas 60? Vale Pues nada Pues 155 Sí debería La última oferta Ha sido 154 Un millón más Un millón más Hay que Hay que ponerlo Y yo creo que debería aceptarlo Vale Muy bien Pues Pues eso Pues vamos a negociar otra vez 155 155 Y a ver 155 Y a ver A ver 155 Sí Jürgen Jürgen No me vayas a tocar los huevos ¿Sabes? 155 Sí Te voy a poner 160 Si yo primero Por probar 152 155 No llegas a 155 No me lo creo No me lo creo Tío Si antes pagaba 154 Bueno pues ya está Tío No pierdo más el tiempo Ya está No No pierdo más el tiempo Acepto Acepto eso Es que ni voy a pedir 152 900 Ni 154 Porque me parece una tontería Prefiero cifras exactas Y 152 Y medio Me parece una cifra correcta Pensaba que podía pedir más Hemos visto que no No puedo pedir más Aceptamos eso Y ahora al Milan le pedimos eso Y ya con el Milan Ni guardo a partida Ni mierda ¿Sabes? Al Milan ya le negociamos directamente Pagas 152 Y medio Como el Liverpool O no hay nada que hacer No te lo voy a vender por menos Pues Jovic Que ha estado cedido en el Barça un año Seguramente al Barça Le tendría bien ficharlo Pero no hay oferta del Barça Y si no hay oferta del Barça Pues yo lo venderé Al equipo que me pague ¿Que me paga el Liverpool? Pues el Liverpool ¿Que me paga el Milan? Pues el Milan El Milan que parece que no paga Ya aviso de que el Milan Parece que no va a poder pagar Venga le vamos a intentar Hacer un favor al Milan Venga te lo dejo en 150 Venga se lo voy a dejar al Milan En 150 2 millones y medio menos Porque Mirad Bueno este es un equipo Que está en reconstrucción Le vendría muy bien Luka Jovic Vale pues Con esto Con esto Con esto Con esto Hay que tener cuidado Con esto hay que tener cuidado Porque en cualquier momento Se vende Jovic Y nos quedamos con el presupuesto en cero Hay que buscar jugadores para fichar Tengo uno en mente En mente y en el centro de traspasos Es un Pamecano ¿Vale? La cosa es que claro A ver En un día no se va a vender Entonces vamos a ver este partido Avanzamos Guardo partida Y vamos a ir viendo que pasa Y vamos a ir viendo que pasa Gracias no respondré a las preguntas Vale muy bien Lo que tú digas Vale No se va a vender en un día Jovic Así que este partido Lo vamos a poder jugar Sin tener que Hacer guardados antes Ni nada Real Madrid-Valencia 4-1 Goleamos al Valencia Creo que de hecho Es el mismo resultado Que antes en la Supercompa Pero cambian los goleadores Marca Sancho Marca 2 en papel igual Pero Antes había marcado Jovic Ahora marca Rodri 4-1 Victoria Y cerramos con este resultado La primera vuelta Una primera vuelta De 55 puntos ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? 55 puntos Creo que hemos sumado Vale, llega la Copa Llega la Copa Llega la Copa A partido único La Copa Ojo Y en Liga El Barça está muy pegado Así que ojito Ojito a eso Sigamos entrenando A nuestros jugadores El Lovren Suba 79 Estoy pensando Estoy pensando Queridos amigos ¿Qué vamos a hacer aquí? Es que no sé si el fichaje Dupamecano va a ser suficiente Para cubrir La salida de Luka Jovic Voy a guardar, ¿vale? Porque no sé en qué momento Se va a vender Jovic Yo creo que la venta de Jovic Rompe el presupuesto Por eso Por eso estoy guardando Si no rompe el presupuesto No tenemos por qué fichar a nadie Hay interés por Hernández De momento no se vende a Jovic ¿Quién es Hernández? Ah, Lucas Hernández Eh... Bueno, yo de momento No tengo interés En que vas a hablar ¿Guardamos otra vez? Esto hay que ir poco a poco Esto hay que ir poco a poco ¿Se ha avanzado ahora qué? Jovic vendido Mensajes Cavani ¿Y el otro qué? Introducción de Luka Jovic Al Milan Vale Jovic en este momento Sigue en plantilla Y sigue avientada La negociación con el Liverpool No la del Milan Matáis el Ix Que se va a perder el partido Contra el Villarreal En la Copa del Rey Vamos a ver Luka... Villarreal Villarreal, Villarreal Sevilla después Si escucháis Pájaros de Piar Son los míos Que están fuera Los tienen fuera Eh, los tienen fuera No los pueden tener dentro Ahora que estoy yo grabando No, los tienen fuera Y están piando Y llevan ya un rato piando Sé que lo estoy diciendo tarde Llevan como todo el vídeo piando Pero es que ahora Los estoy escuchando Ya me están talagando Un poco la cabeza La verdad Y entiendo que vosotros También quizás Si se escucha de fondo Lo siento mucho Pero esos son factores externos A mí Son factores externos A mí Igual que cuando pasa un camión Por ahí Haciendo un ruido tremendo Es un factor externo A mí Yo no puedo controlar Que pase el camión Vale Gracias No respondieron a las preguntas Pues eso Vamos al partido Contra Villarreal Eh, la Copa del Rey Voy con los titulares Evidentemente No podemos arriesgarlo Más mínimo Habría estado bien Que nos hubiese tocado Con un equipo de segunda O algo así Pero es que nos ha tocado El Villarreal, tío Contra Villarreal No me he sacado a los suplentes Villarreal, Real Madrid 0-2 Victoria con un doble Td Kylian Mbappé Estamos en octavos Pasamos a la primera ronda Sin muchas complicaciones De hecho Deberíamos ganar la Copa Sin muchas complicaciones Tenemos noticias Sí, tenemos noticias Tenemos noticias Tenemos noticias de reinicio Porque podría ser, eh Podría ser Podría ser Es Es Os planteo una idea A ver, igual suena locura Igual suena locura Pero os planteo una idea ¿Y si seguimos jugando El modo carrera Con 0 de presupuesto? ¿Qué os parece? Estoy reflexionando Sobre lo que acabo de proponer Nada, está feo, ¿no? Para algo nos hemos ganado 2.000 millones de presupuesto Nada, está feo Podríamos seguir perfectamente Porque tengo jugadores Que puedo vender Y por los que podemos sacar mucho dinero No, pero no No, porque me limita Me limita Me limita No, no No quiero tener limitaciones No No me merece Vale El guardado es Un día antes del partido Contra Villarreal Aquí hay que hacer fichajes Hay que gastar dinero Problema Que vamos a tener que repetir El partido varias veces A ver Lo menos normal es que gane siempre Pero vamos a tener que repetir El partido varias veces Porque Ya como mínimo Lo vamos a tener que repetir una vez Y ahora lo que voy a hacer Es fichar a Upamecano Pero yo no sé si con el fichaje A Upamecano Cubrimos Lo de Cubrimos lo otro Fichamos a Lucas Hernández, tío Ficho a Lucas Hernández Y lo pongo de lateral Es que no hay laterales De ese nivel, eh Pero está Grimaldo Pero Grimaldo está lejos del nivel de Está lejos del nivel de De Robertson Y además tiene ya 29 años Vamos a ir a por Lucas Hernández Vamos a ir a por Lucas Hernández Vale, vamos a ir a por Lucas Hernández Y vamos a ir a por Upamecano Vale, vamos a fichar A esos dos jugadores Y más o menos yo creo que Con esos dos fichajes Cubrimos El dinero que recibimos de Joby Vale, para no llegar a ese A ese límite del presupuesto El Bayern de Berkusen Además se ha bien interesado por Lucas Vamos a ver cuánto me puede salir Pero es que me da igual lo que me salga Es que me da igual Normalmente me preocupo Porque Por no fichar jugadores Sobrepagando El que en este momento 60 72 Mira, no voy a perder No voy a perder el tiempo 70 Me va a aceptar 70 Y ya está ¿Lo puedo sacar por menos? Sí, por supuesto que lo puedo sacar por menos Lo puedo sacar por mucho menos Pero es que en este punto ya En el que estamos, tío De los presupuestos Es que me da un poco igual Vamos a hacer el fichaje de Lucas Sí, vamos a hacer el fichaje de Lucas Y el Upamecano Y dejamos el episodio por ahí Y ya en el siguiente Pues repetiremos el partido de Villarreal Que en principio debería ser una victoria Hemos ganado ante 0-2 De hecho De hecho no vamos a ganar con el primer resultado Si ahora por lo que sea pierdo Repito hasta ganar No me toquen los huevos, ¿sabes? Que yo esté repitiendo este partido Es culpa Única y exclusivamente De que este juego es una mierda Y de que cuando llegas a un cierto presupuesto Se te juguea Si no, yo no tendría que repetir este partido Contra Villarreal Lucas 120 millones de cláusula Nos cuesta 70 Nos podría costar menos Sueldo le voy a pagar lo que pida Y en principio no creo que pierda valor Vamos a echar un ojo Pero no creo que pierda valor Es un jugador ya de Los que suelen perder valor Son jugadores jóvenes Los que suelen variar el valor Son los jugadores jóvenes Lucas en principio En principio se mantiene igual 58 y medio Y ahora vamos a ir a por Dayot Upamecano Como defensa central El que podría ocupar Ese puesto de cuarto central Que se fue Se fue Benigil Van Dijk También se fue Kocha cedido Nos quedamos con Sánchez Rivas Pero quizá nos tendría bien Otro jugador de un poco más de nivel Además Upamecano Tiene una cláusula ahí bajita Que no tengo necesidad De pagar poco Pero Pero si se puede aprovechar Estas cosas Vamos a aprovecharlas 42 y medio Es el valor de Dayot Upamecano Y vamos a ver Cuánto tenemos que pagarle Y sobre todo Si no pierde valor ahora al llegar Hemos dicho 42 y medio ¿Verdad? Sí Diría que sí Que 42 y medio 300.000 de cláusula 123 125 125 Más cláusula Que Lucas Hernández Y eso que Lucas Hernández Es bastante mejor Pero bueno Me entiendo que Entiendo que es por el potencial Sueldo Vamos a poner 125 Vamos a poner 140 140 140 Y te doy Te doy 2 millones de prima Y ya está tío 2 millones para ti Para ti Para que lo disfrutes Dayot Upamecano fichado Vamos a ver si pierde valor O no Espero que no Ha fichado un peso pesado del equipo Bueno a ver Un peso pesado del equipo Tampoco vengamos aquí a exagerar Ha perdido valor Mira me da igual No va a llegar a ser titular Y yo lo que quiero Es para usarlo de suplente Con 85 de media Así que Tampoco me voy aquí A comer la cabeza Con esto Vale Africano 85 de media Ha perdido Un millón de valor Puede ser un bombo De potencial Lo que haya perdido No lo sé Me da igual No va a ser titular No tiene No tiene nivel Para ser titular Vale espérate Necesitamos un centrocampista Claro espérate Que yo he vendido antes Bueno he cedido Perdón A Kai Havertz Pero no he traído a nadie Y no tengo a nadie En el equipo Que pueda Ocupar ese Ese lugar Y Bueno voy a quitar A yo bicho de aquí Porque yo bicho está vendido Y se va a quitar Solo de ahí En algún momento Vale A ver Como apañamos esto Podemos poner a Odegaard Y podemos tirar A banda derecha A quien A uno de estos No A Mariano García Ponemos a Mariano García Tiramos a Gozier Quizá a la derecha Gozier en banda derecha Y González Araujo A la izquierda O González Araujo Mira voy a poner a González Araujo A la derecha Porque es el rillén De Cristiano Y es zurdo Claro Cristiano era diestro Jugaba en izquierda Pues el rillén zurdo Juega a la derecha Y ya está Y que no le gusta el juego Pues me da igual Que no le guste Vale Apañamos el equipo Más o menos Hoy año Total Si es para los suplentes Tampoco hay que Comerse mucho la cabeza Hemos fichado a estos dos jugadores Fomecano y Fomecano y ¿Quién es el otro que ha fichado? Hostia Espérate ¿Quién es fichado? Te voy a ver Agostillo con la memoria ¿No? A Lucas Joder A Lucas Hernández Joder Tío Si se me va Pues eso Hemos fichado a Lucas Hernández Veremos si cubre el hueco De Andrew Robertson o no Si vemos que Robertson baja de media Pues pondremos ahí a Lucas Hernández Y ya está No me convencía a mí mucho La idea de poner a Lucas en lateral Pero Pero ha jugado en lateral Con la selección francesa Y teníamos que gastar Detienes algo Tío Y ya está En fin Nos quedamos en 1900 millones Con los 140 Que vamos a recibir De Jovic en principio Estaríamos dentro del límite Y nada más Dejamos este episodio por aquí Ya vamos a tener que ir jugando siempre con esto Ya en los mercados Cada vez que hagamos una venta importante Tendremos que fichar jugadores Y eso también va a ser un problema Cuando empiece la nueva temporada Y nos ingrese más dinero todavía Es probable que tengamos que hacer fichajes Antes de acabar la temporada Es decir en junio Y antes del cambio de temporada Tendremos que gastar dinero en algo Para que no se bugue el presupuesto Al comienzo de la séptima temporada Sexta temporada La temporada del límite de presupuesto La podemos llamar ¿no? Es esta temporada En la que hemos llegado a ese límite Y es un límite Que nos va a tener condicionados El resto de la serie En fin Veremos que hacemos Igual cojo y pago Un traspaso de mil millones Y a la mierda todo Y liberamos ahí Dinero No lo sé Ya veremos que Que apañamos Os quiero leer en comentarios A ver que opináis a esto Que podemos hacer tío No lo sé Dejamos este episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado A ver si es así Pues dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós